Vamos a ver ahora la característica de la Resoflex, disponible desde 2022. Es nuestra última batería y garantiza la máxima flexibilidad. La energía utilizable de esta batería va desde los 8,6 kWh hasta alrededor de 17,2. Además de esta gran capacidad, ofrece también una potencia de carga y descarga de 4,3 kW a 8,5. Esto hace que la batería pueda recoger toda la energía en las horas de mayor producción y descederla cuando se necesite, minimizando las compras de red. Estos 5 a 11 que ven se refieren al pico de carga y descarga requerido de la batería. La batería, después de los 10 años de garantía según las prescripciones de LG Energy Solution, ofrecerá solamente el 70% de la capacidad útil. Un aumento importante desde el 60% de la segunda generación de nuestras baterías. La escalabilidad de batería es de 2 a 4 unidades, lo que significa que se pueden juntar hasta todas estas baterías. La batería permite tener una gran flexibilidad, ya que las unidades pueden conectarse de diferentes maneras, según las necesidades de los usuarios y del hogar. Ofrecen una capacidad óptima para toda la familia. La gama de capacidades y la compatibilidad con potentes inversores permite a la Resoflex de tener muchas aplicaciones, ambos en un contexto familiar o empresarial. Como la batería, la Resofrime, la Resoflex se puede monitorear remotamente de un celular. Y gracias a la posibilidad de desmontar la unidad de control y de monitorearla del móvil, en tiempo real, el cliente puede recibir soporte técnico directamente en un lugar de instalación. Desde la app se puede actualizar el firmo y recibir mensajes de errores, etc. Y vamos a verlo luego. Ya que se entiende de la app de dónde llega el error, podemos ir al lugar de la instalación una vez y sustituir la parte dañada, ahorrando tiempo y gastos de manutención. Una batería nueva, tanto por las características técnicas como el diseño, nace recogiendo las ideas de nuestros instaladores y clientes finales. Cada parte de la batería puede ser manipulada individualmente para que nuestros instaladores manejen y la instalen de manera sencilla. Hay dos tipos de instalaciones en el suelo y en la pared. El formato en el suelo será el formato estándar, así que hay que pedir específicamente el formato de la pared. El G-Energy Solution propone tres formatos de sistema, desde el básico al completo. El básico representa una solución conveniente y simple. Reduce los cargos a la hora pico. Solamente incluye una unidad de control y dos módulos de batería, con una potencia de máximo 8,6 kWh. La estándar es una solución más potente, que permite independizarse energéticamente. Llega a casi 13 kWh e incluye una unidad de control y tres módulos de batería. La solución más potente es la que incluye una unidad de control y cuatro módulos de batería. Esta solución llega a más de 17 kWh y se puede utilizar tanto en hogares, cuanto en pequeñas empresas. Este es un resumen de las características técnicas de la Resuflex. Las especificaciones completas las pueden encontrar en la ficha técnica en nuestra página web o en nuestro blog europeo. Aquí puedes encontrar el tamaño de la batería también y a este tienen que añadir un espacio de respeto para que la batería misma pueda mantenerse ventilada y no se sobrecaliente. Luego vamos a ver estas distancias mínimas. A nivel de peso podemos ver que el paquete de batería es de casi 50 kg, mientras que las unidades de control son más ligeras y no llegan ni a 17 kg. Gracias a este peso se puede montar tanto en la pared cuanto en el suelo. Otro dato digno de atención es el grado de protección IP55, lo que significa que la batería puede ser instalada en el interior y en el exterior también. Teniendo en cuenta que hay que protegerla de los agentes atmosféricos directos, o sea, no sol directo, no lluvia, etc. La tensión máxima llega a más que 500 V, convirtiéndola en una batería de alta tensión. Debajo de la característica van a ver los inversores compatibles, la marca de los inversores compatibles con la Resuflex. Como podemos ver de esta slide, LG ha decidido ofrecer una línea diferente, una línea más variada por características técnicas, para ajustarse a los deseos de los clientes finales. Si se fijan, comparando a la línea Resuflex, la Flex permite tener un rango más amplio en términos de energía utilizable, de potencia y de compatibilidad con los inversores. Aquí en la tabla dejamos los modelos de inversores compatibles con la Resuflex, divididas por marca. Hay tres modelos que pronto serán disponibles, y otros tres que ya están disponibles. Pueden ver la lista de compatibilidad también en nuestro blog europeo.